Estimado estudiante, bienvenido a nuestra asignatura Gestión del Desempeño. En toda circunstancia, las personas evaluamos lo que sucede a nuestro alrededor. Evaluamos asuntos muy diversos como el efecto de nuestras decisiones personales, qué tan bien funciona el equipo de sonido de un compañero, la comida que nos gusta, qué tan buenos son nuestros docentes para nuestro aprendizaje, cómo vamos en los resultados de nuestro curso, entre otros ejemplos. La evaluación de desempeño es un tema común y corriente en nuestra vida. También lo es en las organizaciones, las cuales siempre están atentos a la necesidad de evaluar diversos desempeños de sus colaboradores, midiendo la contribución para lograr la calidad de los productos, excelente atención al cliente, así como en general los resultados que desean alcanzar. Pero hay algo importante que se debe comprender. La evaluación de desempeño no es algo que los colaboradores deban temer. Al contrario, la evaluación de desempeño se debe observar como oportunidad de mejora, además de ser una fuente de motivación, de recompensa, así como crecimiento personal. La asignatura gestión del desempeño es una asignatura de naturaleza teórico práctica. Con ella se desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, gestión organizacional y la competencia específica, gestión del talento humano, contribuyendo a la formación del estudiante como profesional especialista en el factor humano, específicamente en medición del potencial de talento, además de diseñar evaluación de desempeño como emprendimiento en consultoría. ¿Qué importancia tiene para la empresa medir el desempeño de sus empleados? ¿Sabías a través de evaluación de desempeño se puede dar oportunidad de mejora al empleado? ¿Cómo influye en el empleado que su jefe reconozca su buen desempeño? Estas son algunas interrogantes que resolveremos en el contenido. Gracias. 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 Gracias.